En BBK Equin ha sido una gran experiencia, ha sido todo un viaje donde he podido llevar mi idea a la acción. Animaría a cualquier persona que tenga una idea de emprendimiento social a participar en BBK Equin. Yo creo que ha sido un proceso de crecimiento y de evolución de Diana, que acompañarla en ese proceso ha sido muy bonito, porque ella ha ido cambiando su perspectiva sobre el proyecto, sobre sí misma y sobre el rol que tenía que jugar en el proyecto durante estos cinco meses, un montón, desde pensar que tenía una idea hasta que yo creo que tiene un proyecto viable y que puede poner en marcha ya en cuanto acabemos el programa. Porque a veces dudamos hasta de nosotros mismos y cuando tienes un feedback desde algo tan importante, desde una institución o desde otros compañeros que han formado parte de este camino, incluso hasta de esos mentores, te transmite esa confianza en aquello que estás haciendo, desde poder creer en que hay un recorrido y que de alguna manera eso va a poder favorecer a otros y repercutir de alguna manera en la trayectoria del proyecto. Así que esa confianza que me ha podido aportar creo que es algo muy importante. Destacar que ha sido una experiencia súper gratificante a nivel general y destacaría principalmente tanto el primer día como el último, en el que nos hemos juntado todos los emprendedores y mentores y mentoras de cara a compartir, pues primero mucha ilusión en el primer día y todas las experiencias y la satisfacción por el trabajo realizado en este último día del Demo Day. ¡Gracias!